Arriba los celulares Arriba los celulares Arriba las cervezas 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 ¡Vamos! ¡Viva el Archigo de Atenado! ¡No se deja mucho! ¡Zumba! ¡Zumba! ¿Quieres saber su menor? ¡Ayy! Estoy saliendo con la lectura, estoy saliendo con él, por hacer preverto una cantita. Teo chico, yo no puedo ser. Estoy saliendo con la最近, de la데ante, estoy saliendo con ella. Estoy saliendo con toda ella, estoy saliendo con ella. Teo chico, yo no puedo ser. para tener nuestra mamá, nuestra hermosura es un riqueza para tener nuestra mamá, nuestra mamá, nuestra mamá para estar los amigos de Wachua ¡Arriba Wachua! ¡Un riqueza! ¡Arriba las frutas! ¡Arriba! ¡Arriba canada개를! ¡Arriba! 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 de una cancha, de un piquete al río para querer respalar, amar de sal, para rezar para querer respalar, amar de sal, para sol a la lucha cuando venga a ti, para tirar chilita, cuando venga a escudas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, hola! Ahora sí papá mi respeto Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Unita más, un trita más, hay un chayau, hay un chayau Bisqui, bisqui, papayella, chuta Y arriba, lima, pampa Gracias, gracias ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Quiénes son los solteros? Arriba las chelitas, arriba las cervezas Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los trabajadores de la empresa? Sergen, para José, Sella, Ricardo, Freddy, Martín, Esquiste Y toda la familia Esquiste, para arriba Las manos arriba, palmas, las manos arriba ¡Fuere! Las manos arriba ¡Eso es, go! Y todos arriba, las manos drafting Por est "... por est noch," ¡devanta la mano! ¡Levanta la mano! Por est… ¡por est noch," ¡devanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! Salta, salta, salta Ay, ay, ay A ver, las cervezas arriba, todas las cervezas arriba Manos arriba ¿Dónde está arriba? Palmas ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Familia! ¡Familia! ¡Siempre con el lima, papá! ¡Vamos, Faustino! ¡Valco! ¡Rocito, herrani! Sigan las cervezas Gracias, queridos ¡Chanté! ¡Ale, las bonitas! ¡Sobre el mundo! ¡Ale, las bonitas! ¡Sobre el mundo! ¡Sobre el mundo! ¡Familia! ¡Familia! ¡Sobre las cervezas! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Viva la mano! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¡Ariba la mano! ¡Eso, eso, sí, sí! A ver saludos a la gente de nada Como Huasta Es pasante Me voy a echar a tu peloteo Y me voy Siempre a tu chapata El pecado puede hacer ¡Ey! ¡Eso va a tener la vida! ¡Y todos sueltamos, sueltamos! ¡Saltando, sueltá, sueltá! ¡Saltando, sueltá, sueltá! ¡Saltando, sueltá, sueltá! ¡Saltando, sueltá, sueltá! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí!